como director ejecutivo esto se logre, sino que sin importar que esté o no esté en lámparas de ahí, el sector de consumidores sea apoyado por la gran labor que se realiza y por la ley de protección y defensa al consumidor, que es una ley que hay que cumplir. ¡Aplausos! Bien, aquí quiero mostrar la evolución de los aportes destinados a las asociaciones sin fines de lucro desde el año 2006. Como se fijan y como conversaba ahorita con algunos de ustedes, en el año 2007 hubo una disminución radical de los aportes por un impase que surgió en el Congreso Nacional y se eliminaron cientos de organizaciones sin hacer una depuración exhaustiva. En aquel entonces yo era funcionario de la Dirección General del Presupuesto, por eso conozco bien el caso y me opuse. Yo decía que si era cierto que había organizaciones que no hacían un buen trabajo, había que salir a evaluarlas, no sentarse en una oficina y eliminar nombres, sin saber a quién se estaba eliminando. Pero, lamentablemente, el Congreso eliminó todas estas organizaciones, pero la presión social fue tan fuerte al año siguiente que en un Consejo de Gobierno tuvo que tratarse el tema y como pueden ver ya para el año 2008 se tuvieron que reincluir muchas organizaciones. Pero todavía hoy en día nos encontramos con casos que fueron injustamente eliminados y que todavía no se les ha restablecido su partido. Si conocen de algún caso así, refiéranlo al centro, que es responsabilidad de nosotros solucionar esa situación. Como el caso de Hungría y de Ama de Casa también. Y de Ama de Casa, sí, perfecto. Como pueden ver en los años siguientes, 2009, 2010, no se reportaron importantes incrementos de la partida presupuestaria, pero ya para el año 2011 se ve un incremento de un 12% a la asignación, en el 2012 un 9% y en el 2013 un mayor incremento de un 16%, que es una evidencia de que la gestión actual del presidente licenciado Danilo Medina está comprometida con la labor que hacen ustedes las organizaciones. Lo que estamos tratando ahora es de reorientar mejor estos recursos. La demanda, como decía ahorita, siempre es mayor. Pero si logramos que los pocos recursos estén bien asignados, vamos a lograr una más eficiente, eficaz y transparente ejecución de los fondos públicos por parte de las asociaciones sin fin de lucro. Pero necesitamos de la participación de ustedes mismos. La ley se creó por ustedes y para ustedes. Tienen que empoderarse de ella. Veamos ahora el tema específico de la solicitud de fondos públicos en tres simples pasos. La incorporación, que ya ustedes conocen, adquirir la personalidad jurídica. La insinicción, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y la solicitud formada del presupuesto. En la incorporación, como todos ustedes saben, se lleva esta serie de documentos a la Procuraduría General de la República y este es un plazo establecido en la misma ley 122, tiene que responder, rechazar o autorizar la incorporación de la organización. En la inscripción, como también muchos de ustedes saben, requerimos esta serie de documentos, que no lo voy a leer, ya ustedes todos lo conocen, y muchos de ustedes conocen a Melvin Castillo, ya del encargado de la División de Relaciones Y-Rejitas. Y por último, el tercer paso, la solicitud formal de fondo, en donde la organización presenta un presupuesto detallado, un plan de trabajo, plan operativo, plan estratégico, como quieran llamar, y un breve historial de la institución. Bueno, ahorita me presentaban casos de organizaciones que tienen 20, 30 años y no reciben fondos públicos. Bueno, actualmente esa es una razón de peso a la hora de evaluar la calificación para obtener fondos públicos. O sea, que si usted es una institución que tiene 20 o 30 años, puede estar seguro que eso se tomará en cuenta para... Para, bueno, actualmente estamos en el proceso de formulación presupuestaria. Abrimos el proceso en la primera semana de julio y lo extenderemos hasta el 31 de agosto. Así que tienen hasta el 31 de agosto para presentar sus solicitudes de fondos públicos. Ahora quiero presentarles una serie de recomendaciones cuando preparen estas solicitudes de fondos públicos al Estado. Primero, vincular sus programas, proyectos y planes a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Repito que esta Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es el marco universal de planificación de la República Dominicana, el cual fue construido en gran parte por ustedes mismos las organizaciones de la sociedad civil. Y debemos reírnos por este marco contextual de planificación, no solo las instituciones públicas, sino también las organizaciones de la sociedad civil e incluso las empresas privadas. Anexar evidencia a otra recomendación oficial de acuerdo con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Sabemos que hay muchas organizaciones que tienen convenios importantísimos con agencias internacionales de cooperación, acuerdos importantísimos con otras instituciones públicas como ProConsumidor. Y queremos que sepan que esto se sopesa ya en el proceso de calificación para obtener fondos públicos. Otra recomendación es estructurar correctamente su presupuesto. Debe tener una estimación de ingresos, así como una proyección de gastos. Muchas instituciones con muy buenas intenciones, pero como decía Doña Alba, no tienen la capacidad interna para poder estructurar bien sus planes y presentar sus solicitudes de presupuesto. Entonces esas asociaciones tienen que acercarse a especialistas en esta materia, e incluso a otras organizaciones grandes que tienen bastante experiencia y recursos para poder capacitar a otras más pequeñas respecto a estos temas. La siguiente recomendación, y la puse en mayúscula, no exagerar el monto solicitado. Por mi mano han pasado solicitudes de una organización, por ejemplo, que solicitó 300 millones de pesos al Estado de Uribe. Eso es totalmente absurdo. Eso es más de lo que reciben incluso instituciones públicas para poder hacer su función. Tienen que ser realistas. Estudiar a profundidad la ley 122-05. Hoy hemos visto, bueno, hemos visto, yo he presentado dos herramientas fundamentales, pero ustedes tienen otra que es la ley de protección y defensa al consumidor. Pero también otra herramienta que tienen que poder hacer, la ley de estrategia nacional de desarrollo y la ley 122-05. Y por último, no sustentar su política de financiamiento únicamente en la solicitud de fondos públicos. Hemos visto casos de organizaciones que su único plan de obtener financiamiento es del presupuesto del Estado. Esto no debe de ser. Las ONGs son instituciones privadas sin fines de lucro. Por lo tanto, el sustento de sus finanzas tiene que estar en el sector privado. El aporte del gobierno tiene que ser simplemente un complemento para que puedan realizar sus actividades. Algunas herramientas de contactos basadas en la tecnología de información y comunicación, que tenemos con las organizaciones, está la página web del Ministerio, como ven en pantalla, economia.gov.do Tenemos la cuenta de Twitter del Centro Nacional de Fomento y Promoción, la cuenta de Twitter del Ministerio de Economía, y mi cuenta personal, ING Dimitri, como decía doña Alba, que debí vengarme de ella. Ella dice que me conoció chiquito, pero debí decirle que yo la conocí a ella más sobre. Ay, pero es una broma, la quiero muy. Quizás con el Departamento de Planificación y Desarrollo, que diría doña Alba, pudiéramos establecer el convenio con ProConsumidor, para ver cómo incrementamos el apoyo. Por último, también voy a terminar, como la licenciada Alba de Moya, con una visión, pero no una visión del mundo como ella planteó, sino la visión del país establecida en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que debemos alcanzar para el año 2030. Esta visión del país es una república dominicana próspera, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa, que garantiza el Estado social y democrático de derechos y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible, territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente la economía global. Al igual que doña Alba, yo creo en esta visión del país, pero únicamente podremos alcanzarla como una alianza estratégica, como una alianza fundamental entre gobierno, sociedad civil y sector empresarial. Muchas gracias. Me iba a ir, pero falta la sección de preguntas y respuestas. Porque podría ser muy interesante, ¿verdad? Sí, conozco. Bueno, mire, este tema que usted está tratando es un tema muy oscuro, viéndolo desde muchas aristas, tanto en la parte organizacional de las mismas organizaciones, así también como las otras complejidades que hay. Cuando usted dice que hay más demanda que recursos, o sea, hay más organizaciones que los recursos que están disponibles. Entonces, yo lo que entiendo es que, visto eso, uno lo que debe de hacer es irse fortaleciendo más, hasta que, qué sé yo, y dar un tiempo de espera de un año, hasta que la institución que usted está coordinando se fortalezca más, porque hay muchas cosas oscuras. Y yo entiendo de que los recursos que las organizaciones vayan solicitando van a ir dependiendo del fortalecimiento institucional que tengamos, así como del trabajo que nosotros estemos realizando en el campo. Mi pregunta entonces sería, ¿de qué va a depender de que nosotros, como instituciones, obtengamos recursos al Estado? Bueno, como decía, va a depender de su grado de conocimiento de la ley 122.105 y de la manera en que estructuran sus planes y programas que presentan. Si bien es cierto que los recursos son insuficientes, los recursos del Estado Dominicano, estamos también tratando de complementar eso con fondos de cooperación. Y como decía ahorita, hemos logrado ejemplos de proyectos pequeños en donde el centro sirvió de aval para que esa organización concursara y ganara. Yo creo que no hay que esperar. Ya se esperó demasiado. La ley se aprobó en el 2005, la ley 122.105, hace más de ocho años. Yo creo que tenemos que trabajar desde ahora. Si bien es cierto que no podremos apoyar todos los programas y proyectos que ustedes presenten, sí podremos hacer algunos. Y con lo que no podrámos, vamos a establecer una comunicación directa para ir viendo qué están haciendo. y en futuras asignaciones poder responder a ese reclamo. Bueno, el tema del financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro y especialmente en las organizaciones consumidores que a veces está complejo porque quizá la mayoría de nosotros no lo colocamos. Y tenemos quizá, con esto ya que usted dio, tenemos un poco ya, estamos lúcidos y tenemos algunas informaciones para poder nosotros canalizar los recursos. Pero también tenemos que saber, y yo sé que usted lo planteó ahorita, en cuanto a la habilitación, ¿dónde entran las asociaciones de consumidores? Y quizá yo lo sé, y quizá muchos no lo saben. ¿Qué ministerio está? ¿Qué ministerio entran las asociaciones de consumidores? No, no hay un ministerio establecido para las asociaciones de consumidores. De hecho, las pocas que tienen asociaciones presupuestarias, por lo general, se ponen en el Ministerio de Industria y Comercio. Porque tiene que ver con defensa de los derechos de los secretarios, de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero no hay un ministerio establecido para eso. Sin embargo, la ley contempla que cuando no existe un ministerio establecido para eso, entonces entra en el juego cualquier otra dependencia pública que tenga potestad sobre el tema. En este caso, sería ProConsumidor. No para transferir los fondos, porque ProConsumidor no es ministerio, pero sí para que nos ayude, por ejemplo, a crear la norma técnica de habilitación. Hungría me enseñaba ahorita un certificado de ProConsumidor y me decía que una organización de consumidores que no tenga eso no debe recibir fondo público. Yo estoy de acuerdo en que revisemos eso, pero mediante un acuerdo mediante una alianza con ProConsumidor como órgano rector de la Ley de Defensa y Protección del Consumidor. Para terminar, yo quisiera más o menos que todas las organizaciones que estamos aquí en este Congreso acojamos el llamado que usted está haciendo de firmar ese convenio con ProConsumidor y lograr que los recursos no lleguen a nosotros. Claro, claro. Muchas gracias. Si me permite, yo necesito también decir que el procedimiento para la habilitación en ProConsumidor existe. Se aprobó en el año 2010, me parece, el reglamento de registro de asociaciones de consumidores. Entonces, cuando una organización es habilitada es que recibe esta certificación. Excelente. Actualmente, nosotros también estamos en el proceso de elaboración dentro de Human вас, la célula en Arte,